¡Ey! Esto es, ajá, directamente desde el rincón de los sueños, ajá, en donde todo se hace realidad, ajá, así que, escúchame, escúchame, ¡uh! Sando de repente en el impacto ya se siente, el cariño de mi gente me hace cada vez más fuerte, y muchos enemigos quisieron verme abajo, derrotado, humillado, pero nunca lo lograron, sigo representando a mi gente que es de barrio, con varios empresarios entre echándome la mano, gente murmurando. ¿Será el mismo de barrio? Claro, no lo mido, soy la misma voz del pueblo. Oye, y cuando me veas por la calle, o donde sea que me veas, con trajes, y de pipa y guantes, ni siquiera lo pienses, yo sigo siendo el mismo, que sé de donde estoy y de donde vengo, no me creo que tengo dinero, y estoy de sangre azul, como vaya gente que va prescindiendo, yo tengo esto, esto y lo otro. Bueno, pues mírenme a los ojos, y díganme de qué presumen, y les diré de qué carecen, así que no me juzguen si no me conocen, ajá, ajá, agradeciendo primero que nada, al Dios, el Todopoderoso, por estar en este momento, y poder expresar lo que siento, gracias, por darme el don, y seguir un camino sincero, bueno, y no caer en ser traicionero, gracias. Gracias, también gracias mamá, porque algún día nuestros sueños, se harán realidad, se harán realidad, también gracias a toda la gente, que está tras de mí, y es un placer presentarles, el nuevo disco, de José Luis Montero, mejor conocido como cruel, el sensacional, el muestro de mi vida, llamado, Negrura Comenzó. Negrura Comenzó.